¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Ghost Trick! Bueno, en la parte anterior descubrimos que desgraciadamente se habían cargado a Lynn de nuevo, pero bueno, pudimos hablar con esta hora muerta y parece ser que no nos conocía, pero sí descubrimos que Ciselle le había pedido a ella esa noche que se reunieran, probablemente relacionado con el caso que Lynn estaba investigando. Así que bueno, pues nos toca intentar salvarla, desgraciadamente la habíamos cagado la primera vez por perder la bicicleta del inspector, así que vamos a continuar a ver si esta vez conseguimos hacerlo bien. Ahí vamos. Y ahora debemos ir rápidamente al foco y esperar a que venga el señor Cabanera. Vale, ahí se monta. Pues que va rápido, ¿eh? Es fácil perderlo. ¡Oh, Dios mío! No me... ¡No! ¡Uf! Vale, ahora sí. Vale, ya estamos en la bicicleta. He estado temiendo perderlo de nuevo. Vale, desde aquí podemos ir a la furgoneta. Veo a mi objetivo. Hora de trabajar. Seré jefe de la división de sicarios el próximo mes. Seguro. ¡Ahí está! ¡El sicario! Creo que su nombre real es tango, pero bueno, eso es irrelevante. Debemos evitar que dispare. ¡Deprisa! Ah, sí. Tengo que abrir esto, ¿no? Vale. Pedalear... Vale, supongo que le tendré que encender el foco en toda la cara. ¡Track! ¡Genial! Así al menos hemos evitado que dispare. ¡Lo hemos conseguido! Así que ya estoy a salvo, ¿no? Bueno, eso ha cambiado tu destino un poco, pero no lo hemos evitado del todo. Aún no hemos terminado. El sicario es un profesional y aparentemente ansía ser jefe de la división. Dudo que detener un disparo aquí y allá vaya a detenerlo realmente. Si quieres ser un poco duro con él, prometo que no lo pondré en mi informe. ¡Pensemos en algo distinto antes de que acierte con un disparo! Vale, segundo cambio de destino. O sea que ahora si la cagamos empezamos desde aquí. Vale, desde aquí. No sé si esto sirve de algo. No, no creo que vaya a servir de nada la bici. No puedo hacer nada con la bici. Pensaba que podría hacerlo pedalear. Oh, espérate. ¿Vas a hacer algo, policía? Oh, ahí está. Y el poli no lo ve, ¿sabes? Si quiero ese puesto, tengo que cuidarme hasta de la última brizna de luz. Ser jefe de división es mi ambición este año. El año que viene mi lema será Si quiero ser director, tengo que cuidarme hasta del más mínimo escándalo. Parece que no va a mostrarse en sitios donde haya luz. Y el año que viene, yo voy a extender falsos rumores y escándalos sobre él. Si sigues viva. Vale, ¿cómo vamos hasta allá? Sí, porque pedalearíamos visto que no sirve de mucho. Ah, vale, es que puedo ir a la porra del policía. Wow, espero que no se haya demasiado tarde. Ah, no, tengo que esperar un poco más. Vale. Ah, y el foco. Ah, ¿va a volver ahí? Ah, mira eso. Uno de los focos se ha apagado. Hay tres focos en total. Por lo visto, no podemos tener los tres encendidos a la vez. Nuestra comisaría es ridículamente pobre en cuestiones de electricidad. Mira, el otro día, para que otro detective pudiera ver lo que hacía, tuve que pedalear en mi bici para hacer funcionar el faro. Una historia muy triste, sí. Parece que están llevando las cosas demasiado lejos. Vale, o sea, que básicamente me ha dicho que tengo que ir a la bici. Por cierto, ¿pasa algo si examino esto? Eh, no pasa nada. Es extraño. Pensaba que la palanca era para poder mover el brazo de la grúa. Me gustaría zarandear a ese horrible sicario. Hmm, esta grúa... Me pregunto si podemos usarla de algún otro modo. Hmm. ¡Perdón! Eh, ¿has encendido tú esta baliza? No he sido yo. Se ha encendido sola. Me ha dado un susto de muerte. Bueno, asegúrate de dejarla apagada. No queremos malgastar electricidad. ¿Tan mal se han puesto las cosas? Eso es muy triste. En verdad, últimamente nos están apretando mucho el cinturón con el gasto de energía. Ni siquiera nos dejan usar todos los reflectores a la vez. Vaya, chico. Deberíamos poder hacer eso como poco. Especialmente en una noche tan oscura como esta. Vale, o sea que esto me serviría para volver a la izquierda de nuevo, ¿no? El problema es que si voy a la izquierda, ¿podré volver a la derecha? No, no me deja mover esto más, ¿no? A ver, vamos. Vamos a intentar... Porque, bueno, no... Es que, claro, no han dicho necesariamente que el sicario va a ir para allá, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hay por la derecha. Venga. Supongo que tendremos que apagar esta luz. Mierda, no llego. Levantar. Abrir. Si levanto esto... Al final hice bien en ir a la izquierda, parece. Abrir. Hoy es el día de las interrupciones. A ver, vamos a bajar esto. Vaya, qué potencia. Y qué velocidad. Apuesto a que eso aplastaría al sicario y detendría sus planes. Si lo detuviera sin más, estaría muy bien. Pero si lo matase, ¿estaría obligado a salvarle? De cualquier forma, vamos a centrarnos en la parte de detener. Pero al otro no lo habías matado. Es que sigue vivo después de eso. Veo que le gusta ir directo al grano y no dedicar demasiado tiempo a pensar. Solo la cantidad correcta. Ese es el modo de pensar de los detectives. Ahora, vamos. Manos a la obra. Me encanta aplastar el mal. Me hace sentir tan viva. Excepto por el hecho de que estás muerta. Vale, entonces tendré que encender esto. O sea, tendré que apagar esta luz. No llego. Tengo que bajar esto. Oh no, tengo un problema. ¿Dónde voy a poder llegar? Oh no, si tengo que esperar al policía seguramente se me va a acabar el tiempo. Oh tío, no. Vale. Oh ya, tengo que esperar a que pase por el otro lado. Voy a perder muchísimo tiempo aquí. Creo que mínimo un game over. Vamos a sacar. Claro, seguramente voy a tener que dejar el de la derecha también encendido, ¿no? Para que no pueda aparecer en ese lado. Sí, seguramente me tocaría ir a la derecha antes de venir a este lado. Yo creo. Nah, voy a perder demasiado tiempo en este lado, me parece a mí. Pero bueno, vamos a intentarlo. Hijo de puta ha aparecido ahí. Pum. Bueno, parece que podía leer un diálogo. El problema es que ahora tengo que esperar al tipo este. Ah, esto es lo que más me da rabia, tener que esperar a los policías. No me queda casi tiempo. Oh no. Hay bastante distancia hasta el objetivo. Pero al fin y al cabo no puedo trabajar bajo un foco. No importa, un disparo como este no es nada para un hombre de mi habilidad. Al señor jefe de división parecen gustarle los lugares oscuros y lúgubres. A mí me encantaría arrojarle a una celda oscura y lúgubre. ¡Vamos, Cicel! ¡A por él! Espera, ¿desde cuándo me he convertido en su subordinado? Tío, en el tiempo que he perdido con el diálogo del tío este me han hecho darme la vuelta. Como si fuera sobrada de tiempo. Buah, estoy jodidísima. ¡No me va a dar tiempo ni de coña! ¡Ah! ¡Tío, ¿cómo que no llego? ¡No me creo que haya llegado tiempo en el último segundo, literal! ¿Acabas de oír un grito? ¡Te digo que no he sido yo! Nadie ha dicho que lo fueras. ¡Genial! Encontramos punto oscuro para el sicario amante de la penumbra. Creo que tu muerte acaba de borrarse. De nuevo. ¡Guau! Ha sido intenso esto. ¿Por qué no? Me pregunto. ¿Eh? ¿Por qué yo no tengo poderes como los tuyos? Si pudiera hacer cosas como las que tú haces, podría ser de gran ayuda para resolver mi caso. ¿Por qué solo unos pocos especiales? ¡No es justo! Sí, eso mismo dijo el perrito. Pero en realidad, yo te envidio a ti. ¿Me tienes envidia? ¿Por qué? Porque tu vida se puede salvar. Incluso si vuelves a morir esta noche. Puedo salvarte gracias a mis trucos de fantasma. Pero nadie puede salvar mi vida. ¡Oh! Estos poderes de los muertos... ¿Por qué me habrán elegido a mí? ¿Encontraré la respuesta a esa pregunta esta noche? Sí, Sel. Lo siento mucho. Bueno, ahora eres libre de hacer lo que quieras. Imagino que esto es un adiós, detective. ¿Volveremos a vernos de nuevo? Si quieres volver a verme alguna vez, solamente tienes que... ¡Morir! Vale, no entiendo. ¿Eh? ¡Era una broma! Bueno, creo que es mejor que regresemos. ¡Al presente! Vale, guay. Lo logramos. Lynn ha escapado de la muerte por segunda vez. Pero eso no significa que esté ya libre de todo peligro. Será mejor que vea cómo le va. Vale, pues tenemos que bajar, ¿no? Tendremos que ir hasta el teléfono, supongo. Bueno, sí, tendré que esperar al señor policía o algo. ¡Señor! ¡Venga aquí! Esta vez ya no tengo prisa, pero no quiero estar aquí encerrada a dos años. ¡Señor policía! ¿Dónde está cuando le necesito? ¡Aquí no está! ¿Cómo cojones salgo de aquí? ¿Tendré que usar lo de bajar? ¿Y moverme en el momento justo? No, no parece. ¡Ah, vale! Puedo bajar con el paraguas. Por un momento me he quedado como, bueno, pues estoy perdida. Vale, llegamos al teléfono. Bueno, parece que las enhorabuenas están a la orden del día. Has borrado una muerte más. Pero no he avanzado nada en la resolución de mi propio misterio. Pero esa mujer tiene la clave. No olvides eso. ¡Lin, eh! Ahora que vuelve a estar viva, probablemente seguirá detenida en la oficina del súper. No podrá proseguir con su caso sin libertad para moverse. Será mejor que vuelva a la oficina del súper y la vea. Eso parece una buena idea. Eh, tipo. Vale, nos vamos a oficina del súper. Decidí regresar a la oficina en la que Lin estaba siendo detenida. Con su destino cambiado, seguro que su historia también cambiaba. Y quizá eso nos llevaría en una nueva dirección. Ahora que Lin vuelve a estar viva, me pregunto qué estará haciendo. Dijo que estaba investigando un caso importante esta noche. ¿Es posible que ese caso esté conectado conmigo de algún modo? Sí, guardemos... Capítulo 5 Cuando Lin perdió la vida por segunda vez, estaba siendo detenida. Como sospechosa de mi asesinato. Pero yo la salvé, con la esperanza de que resolviera mi propio destino. O sea, mi propio misterio, no destino. Los seres vivos pueden escoger vivir sus vidas de dos modos. Pueden abandonarse a su destino o pueden intentar cambiarlo. Sin duda, Lin se encuentra en el segundo grupo. Tan pronto como regresé a la oficina del superintendente del depósito de chatarra, este hecho empezó a quedarme realmente claro. ¡Idiota! Le dijimos que no perdiera de vista a la sospechosa. Lo siento, señor. Pero nunca pensé que huiría. Lin es nuestro ángel. Quiero decir, nuestra amiga. Quiero decir, es como de la familia. Ángel, amiga o familia, todos corren cuando tienen ocasión. ¿Tiene alguna idea de cuántos años han pasado desde que huyó mi mujer? Lo siento mucho. No tengo ni idea, señor. A este paso nunca llegarás a detective. Ahora encuentra a Lin. ¡Sí, señor! Si el inspector Cabanela se entera de esto, será el fin. Así que nuestra detective pelirroja ha escapado, ¿no? Pero la salvé apenas hace unos minutos. Vaya, es rápida. Bueno, creo que miraré por aquí en busca de pistas. Supongo que tendremos que ir al piso de abajo. Cerrar, por favor. ¿Para que venga el hombre? Espera, aquí hiciera algo. Aquí está el hombre este. Puede que sea hora de limpiar esta habitación. Pero, ¿con eso se cerrará este asunto? Su aparición aquí precisamente en este sitio, y esta noche precisamente a esta hora, es difícil creer que sea una coincidencia. Aquí está el otro tipo. ¿Ese hombre de la paloma crees que está llevando a cabo algún tipo de investigación aquí? Mira todos estos instrumentos de precisión y estos complejos dispositivos. ¿Qué estás haciendo? Señor, creo que quizá así es como ha escapado Lin. Lin, por aquí. Probablemente no ocupiera en ese diminuto ascensor. Oh, no lo sé, señor. Lin es bastante delgada. ¡Idiota! No sabes que las mujeres pueden aparentar delgadas gracias a la ropa. Yo a día de hoy todavía no sé cuánto pesa realmente mi mujer. ¡Vaya dos detectives! ¡Lo siento mucho! ¡No tenía ni idea, señor! ¡A este paso nunca llegarás a detective! De cualquier forma, ¿dónde está ese hombre de la paloma? ¡Oh, el señor se fue por la puerta que hay tras de mí, señor! ¡No se abre! Parece que esta puerta lleva al sótano, pero está cerrada en este momento, señor. Creía que no había cerrado el hombre. Estos instrumentos son todos muy sospechosos. Será mejor que tampoco pierdas de vista a ese viejo. ¡Sí, señor! No puedo ir a ningún lado desde aquí. No tengo ni idea de para qué sirve este instrumento. De hecho, todo el escritorio está lleno de cosas que no he visto en mi vida. Sé que he perdido la memoria, pero aún así... Ese hombre de la paloma parece un tipo bastante extraño. Bueno, creo que examinar estas cosas haga mucho, ¿verdad? Estas fotos parecen bastante antiguas. Imágenes de pequeños fragmentos de piedra. Meteoritos. El hombre de la paloma tiene un gusto bastante extraño a la hora de decorar paredes. No creo que sea cuestión de decoración. No, viene para acá. Y arriba también hay algo. Podría jurar que acabo de ver moverse esa cosa. No me digas. Podría ser... Que detectara la tensión entre el detective y yo y se haya movido para alejarse de aquí. Eso sí que ha sido una salida inesperada. A este paso nunca llegaré a detective. Lo que necesito es algún tipo de logro. Una pluma en mi gorra. Si tan solo pudiera encontrar una pista útil, eso sería suficiente. Una pista útil y muy obvia que te está mirando fijamente a los ojos justo ahora. ¿El cuaderno, supongo? ¿Esto es el cuaderno de notas de Lynn? Si se lo devuelvo, tal vez salte la chispa entre nosotros. Te mola, Lynn, ¿eh? Desde que dijo antes lo del ángel, ya se veía venir. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Menudo dilema. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué? ¿Esto? Oh, em... Esto es... Espera un momento. Eso es... ¡Sí, señor! ¡Es el cuaderno de notas de Lynn! El cuaderno de notas, ¿eh? Ahora que lo pienso, había algo sobre eso en el informe. Algo sobre que estaba mirando su cuaderno de notas y haciendo una llamada de teléfono. Este debe de ser. Este número de teléfono con un gran círculo alrededor. ¿No tiene curiosidad por saber a quién estaba llamando? ¡Sí la tengo! ¡Tengo muchas, señor! ¡Me gustaría saberlo! ¡Oh! Pero no tengo ningún motivo oculto para querer saberlo, eso no. ¡No, señor! ¡No, señor! Este número podría ser una pista importante. Será mejor que lo compruebe. Vale, o sea que con esto tendremos un nuevo lugar al que ir. Vale. Al teléfono... Bueno, sí, primero el cuaderno y ahora el teléfono. Hola, ¿con quién ha hablado, por favor? ¡Sí! ¡Hola! Esta es una investigación criminal. Necesitamos su colaboración. Eh, yo conozco su voz. ¿Es usted, detective Mako? Oh, ¿es el oficial Bailey? ¿Qué sucede, señor? No suele llamar tan tarde. Oh, eh... ¿Ha recibido una llamada de la detective Lynn hace un rato? ¿De Lynn? Sí, así es. Últimamente llama cada noche. Quizá presienta que está a punto de suceder. ¿Le ha dicho ella algo especial? No, en realidad no. ¿Sucede algo? Sí, bueno... Puede que vuelva a contactar con usted si tengo alguna otra pregunta. O sea que solamente era la comisaría. KMR. Voy a archivar el informe en la comisaría. Necesito que se quede aquí a vigilar. Perdón, detective, pero... ¿Qué pasa? Ese cuaderno de notas... ¿Le importaría si le echara... Bueno, no importa, señor? Simplemente manténgase alerta. Pues parece que nos tenemos que ir de aquí. Vale, KMR... 2675. ¿De qué iba esa llamada? Te he oído decir, Lynn. No lo sé realmente. Si tuviera que adivinar, sin embargo, diría que... Está pasando algo con ella. El único lugar del mundo en el que no pasa nada es en tu cerebro, Bailey. La pose rara. ¿Y qué se supone que significa eso? Quiero decir, sé lo que significa eso. No es que lo pregunte porque no lo sepa. Era mi forma de expresar mi indignación. Ponerlo en forma de pregunta. Solo espero que Lynn no esté haciendo ninguna locura. Soy muy fan suyo, ¿sabes? Joder, parece que es bastante popular la chica. Según mi registro, Lynn ha llamado aquí casi cada noche últimamente. Bueno, veamos. Este es el lugar al que Lynn se arriesgó tanto para llamar, ¿eh? ¿Pero qué es exactamente este lugar? Pues la comisaría, parece. Eh, no habla nadie. No puedo moverme. No, este tipo no tiene nada encima. Ah, vale, ahora puedo ir a la notita, ¿no? Eh, puedo soltar la nota, pero antes de nada quiero mirar el monitor. La pantalla muestra filas de pequeñas habitaciones. Las habitaciones son muy, muy pequeñas y no se puede ver su interior desde fuera. Imagino que los barrotes mantienen las habitaciones ventiladas, pero no me gustaría vivir en una de ellas. Me pregunto dónde están estas pequeñas habitaciones. Bueno, parece que vamos sí o sí a tener que soltar esto. ¡Wiii! Eh, ¿qué es esto? ¡Oh, eso! He anotado mis tareas para esta noche, para no olvidarme de ninguna. ¿No puedes guardarlas en la cabeza? No es que tengas una gran cantidad de tareas, al fin y al cabo. O sea, un poco de potencia cerebral. ¡Oh! Me da pena el hombre, la verdad. ¿De qué estás hablando? ¿No eres tú el que ha dicho que en mi cerebro no pasaba nada? No creía que te lo tomarías en ese sentido. Bueno, veamos tu lista de cosas por hacer. Tienes que... Nueve, llevar al preso C38 a la sala del teléfono. Sí, acabo de solicitar usar el teléfono hace un momento. Las nueve, ¿eh? Es cuando Lin llama habitualmente. Bueno, no podemos dejarla hablar con él esta noche. Las reglas son las reglas. ¡Ay, pobre Lin! ¡Cómo me gustaría poder reconfortarla! ¡Ah! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Ese es mi memorándum de tareas importantes! No pasa nada. Lo he memorizado todo por ti. Bueno, tú deberás hacer guardia en la sala del teléfono, ¿sabes? Asegúrate de hacer tu trabajo cuando llegue la hora. ¿Quién es? ¡Hola, hola! ¡Oh, Lin, ahí estás! ¿Hola? ¡Lin! Lo siento, no tengo mucho tiempo. Por favor, déjame hablar con él. Lo siento, detective. Esta noche no puedo hacerlo. ¿No puedes? Pero antes siempre me habías dejado hablar con él. Bueno, eh... La sala del teléfono ya está reservada. Es por eso. Oh... Por otra parte, ¿ha sucedido algo relacionado contigo esta noche? ¿Qué? ¿Por qué lo preguntas? Hace un momento he recibido una llamada de uno de los detectives preguntando por ti. Oh, ¿de verdad? Bueno, no creo que se trate de nada importante. ¿Oficial Bailey? ¿Cree que esta llamada podría quedar entre nosotros? Aunque solo sea por esta noche. Bueno, yo... Oh... Bueno, me tengo que ir. Volveré a llamar mañana. Bueno, al menos ahora ya podemos ir a otro lado. Vaya, chico. Bueno, creo que será mejor que llame a la división de detectives. Gracias por tu apoyo. ¡Espera, Bailey! ¿Qué? No me digas que vas a informar de esa llamada de Lynn. Pero, ¿qué más puedo hacer? Es mi deber. Simplemente anótala en una de tus listas de cosas importantes que hacer. Después yo puedo revolverla con otros papeles y tirarla. ¿Insinúas que quieres que yo tenga la boca cerrada sobre esto? Bueno, no es eso lo que ella te ha pedido que hagas. Bueno, sí, pero... Esta noche es una especie de caso especial para nosotros. ¿No puedes hacer una excepción especial también por mi Lynn? Caso especial, ¿eh? De acuerdo, tú ganas. Por un momento creía que sí la iba a traicionar. No sé lo que ellos creen que tiene de especial esta noche. Pero para mí es mi única noche. Lynn está al otro lado de esa línea de teléfono. Será mejor que me dé prisa. Vale, chicos. Pues lo vamos a dejar aquí antes de irnos hacia el lugar misterioso desde donde Lynn estaba llamando. Lo hacemos. Vale, y nos volvemos a la pantalla de título. Muy bien, chicos. Pues aquí se queda esta parte de Ghost Trick. Ya lo continuaremos para la siguiente ronda. A ver qué pasa con todo este misterio que hay en la ciudad. De momento, para mañana, nos tocaría continuar con Luis Mansion 3. Así que nada, chicos. Pues antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembros a través del botón unirse que está más abajo. Así que chicos, si os ha gustado el vídeo, os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias a todos por ver y adiós. Así que ya he muerto dos veces esta noche. Me gustaría saber qué decir. Imagino que tendré que esperar hasta que se recupere un poco. Eh, apuesto a que eso tiene que ser un récord mundial, ¿no crees? Eh, sí, probablemente lo sea.